Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy comenzamos con un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de El Desafío de POTS 2022. Y sin duda alguna vamos a comenzar a hablar de las cosas que han venido sucediendo en el capítulo de hoy. Iniciamos con lo que ha pasado con OSA, el participante de Beta. Los participantes actualmente comienzan un nuevo ciclo donde van a empezar la primera competencia por el desafío de hambre y sentencia. Que se vería visto este panorama en el POTS arcoiris, un POTS de aire, donde tienen que ir los participantes que sean más rápidos y sin duda más veloces para poder enfrentarse. Por lo tanto, lo que podemos ver es que los participantes eligen a sus competidores. Lo que vemos es que el equipo, tanto Gama, Beta y también Alpha se preparan para este gran enfrentamiento. Que sin duda alguna ha sido de bastantes retos debido a que realmente los equipos se han enfrentado en este que ya habían pasado. Pero algunas cosas cambiaron y pusieron un poquito más de fuerza en todo el POTS. Así que los participantes tenían que enfrentarse a un final que era decisivo, el cual era bastante complejo, especialmente para las chicas. Vemos que los participantes, a pesar de todo, realmente dan sus mejores esfuerzos para enfrentarse. El equipo Gama hizo un circuito muy bien hecho, tanto así que esto le ha llevado a obtener la victoria. Vemos que por parte de los demás equipos, Alpha ha tenido su segundo puesto. Pero Beta, lamentándolo mucho con su participante Carla, quedó atrapado desde el comienzo. Y pudimos ver que no pudieron hacer mayor cosa, sino perder este circuito y sencillamente quedar sentenciados y sin comida. Porque el equipo Gama realmente tomó una decisión después de que quería hacer planes con Beta para no tocarlos. Realmente las respuestas del capitán de Beta dejaron abierta cualquier posibilidad entre los participantes. Lo que podemos ver es que el participante Zeta habló con Maleha y no terminaron por engranar realmente el juego que iban a iniciar. Por lo tanto, vemos que el equipo de Gama ha aprovechado la ventaja que tiene en este momento debido a que el equipo Beta se encuentra sin alimento. Esto podría debilitar a sus participantes y lo que podemos ver es que el chaleco lo han enviado a la casa Beta. Sin duda alguna, pues vemos que han escogido a la competidora Carla, a la que vieron con menos desempeño del equipo para que pusiera este chaleco. Así que por lo tanto, también vemos los participantes del equipo de Gama muy contentos. Y sin duda alguna, pues ahora en adelante tienen que intentar dar lo mejor de sí para que ninguno de los equipos que gane les pueda mandar algún chaleco. De lo contrario, Beta caerá rotundamente con el equipo de Gama. Así finalizamos. Adiós.